Vuelve 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 Se atreve a cantarla conmigo El dolor me mata Vuelve Vuelve El dolor me mata Y no puedo así Tenerte y perderte Aceptar Olvidarte Y hoy que te fuiste Siento enloquecerme Y no puedo así Tenerte y perderte Aceptar Olvidarte Y hoy que te fuiste Siento enloquecerme Y aunque te fuiste Tengo una vida por delante Para encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve Te voy a morir Tengo una vida por delante Para encontrarte Vuelve ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve Y vuelve Y vuelve Y vuelve Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte Por favor Vuelve Y el dolor me mata Que quiero tenerte No tan siquiera verte O tan siquiera verte Por favor Vuelve Y explícame ¿Por qué te fuiste? Tan duro Tan duro me heriste Por favor Vuelve Y amo Tan siquiera Escribe Y explícame Si tanto te amé Si tanto te amé ¿Por qué me olvidas? Me dejas Vuelve 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 Que la vida sin ti No es lo mismo Siento Siento que caigo en un aviso Aviso del cual quiero salir Por favor Ayúdame tú Que sin ti la vida No tiene luz Por favor Vuelve 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 O por lo menos Dame una explicación De lo que sucedió Todavía Todavía tengo rencor Te marché a ti Solo dijiste Adiós Olvidándote Que Que yo también te amé Vuelve Y explícame Que amo yo en Chile Llorándote Vuelve 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 El dolor mal Vuelve Vuelve El dolor mal Vuelve 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 Gracias.